¡Buenos días, chicas! Es viernes 2 de febrero y estamos a 8 grados y son las 9 de la mañana, ¿vale? Esta noche ha hecho un montón de viento, de hecho ahora mismo estaba escuchando ahí por la ventana y nada, pues quiero empezar hoy a pintar, por fin, el cuarto de julia. Le voy a hacer unos dibujos súper chulos, por lo menos en mi cabeza queda muy chulo, pero luego en la realidad ya tengo mis plantillas hechas y todo, a ver cómo queda. ¡Qué guay! ¿Me acompañáis en todo este trayecto? Al final creo que lo voy a grabar paso a paso y ya cuando esté hecho, pues lo grabo como el resultado y veis todo. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Por cierto, tengo que daros las gracias mil por todos los comentarios que me dejasteis en el vídeo de aclarando ciertos temas, donde, pues eso, os decía que la que no quiera ver mis vlogs, pues que no los vea básicamente, pero que no esté cotillando en mi canal y luego me vaya poniendo como los trapitos por detrás. Pues eso, que no me veáis, que la que le aburra el tema, que no me vea y ya está simplemente, pero a mí el coraje que me da es que estáis las que no os gusta, viendo, viendo, viendo y poniéndome verde por detrás. Señoras, señoras, no me veáis, no gastéis vuestro tiempo maravilloso en criticarme. Ya está, si no os gusta, pues nada, mil millones de canales en YouTube, ¿eh? No solo el mío. Bueno, pues eso, hater aparte, me voy a poner a desayunar y a ver si hoy consigo mi propósito de empezar a pintar el cuarto de julia, porque hoy realmente no es que vaya a hacer nada extraordinario, quiero darle una capa de pintura blanca a uno de los techeros y dentro del armario, que quiero pintarla de blanco también. Así que, nada, a tope de Power esta mañana, señoras, a tope. Bueno, chicas, y hoy toca más lavadoras, no sé, que levante la mano. ¿Quién está todo el día liada con las lavadoras? Madre mía. Acabo de recoger dos tendederos, ¿vale? Y voy a tender otra lavadora. Y ahora, claro, como me ahogo muchísimo subiendo y bajando las escaleras, pues tampoco puedo ir cargada. Y voy bajando la colada poco a poco, así que me tiro todo el día subiendo y bajando escaleras. Que por un lado me viene bien, porque hago así como deporte, pero mira, cuando acaba el día acabo muerta. Bueno, chicas, pues ya me estoy quitando el pijama, me estoy lavando la carita, los dientes y demás. Y deciros que ahora en la cara, como ya sabéis que me sale misteriosamente sarpullido, así como por aquí, por aquí, por aquí, si utilizo cosas raras. Lo que mejor me está yendo es utilizar aloe vera, es lo que me estoy echando en la cara como hidratante. Aloe vera, y por la noche me pongo también unas gotitas de este aceite Brilliance Facial Oil de Emma Harding, que me va muy bien. Y este aloe vera, que me lo regaló mi hermana para los reyes, con otras cremitas, pero que me está gustando mucho, porque yo he estado utilizando este de la marca Interapotec, de la farmacia. Pero comparando los ingredientes, este de aquí contiene más aloe vera y menos ingredientes chunguis que este. Así que me está molando mucho este. Y ya os digo, me pongo un poquito en la yema de los dedos y me lo esparzo por la cara. Y la verdad es que estoy súper, súper contenta. Tengo la piel ahora bastante, bastante bien. Y bueno, quería enseñaros la pancí de esta semana, que ayer cumplimos... Es que ayer no grabé. Y ayer, señoras, cumplimos semanas. Ya estamos de 28 semanas, ¿vale? Y bueno, pues voy a aprovechar y me voy a echar la crema, que ya creo que os la he enseñado en alguna ocasión. Mirad qué pancito. ¡Uy, chititi! ¿Cómo lo veis? Estaba creciendo, ¿eh? Va a tope. Y cada vez menos ombligo, señoras. Yo también me he hecho crema por aquí, por los lados, porque inevitablemente, pues toda la piel se estira. ¿Estás tú cansada? ¿Estás apoyando tu cabeza en el hermano? ¿Sin bebida? ¿Romedo? Hola, mi amor. Ay, chicas, también quiero enseñaros una cosita que compramos ayer en Lero y Merlin. Y es que como he estado unos días como acatarrada o no sé, por las noches me levantaba con la garganta tan, 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 tan seca, pero sequísima, ¿eh? Que una noche me desperté porque sentía sequedad, pero extrema en la garganta. Y al tragar, como que sentí que la garganta se me pegó con un extremo al otro, de lo seca que la tenían. Y los mocos por la mañana estaban así como súper duros en la nariz, seco-seco. O sea, una sequedad extrema tanto en las fosas nasales como en la garganta. Entonces habíamos pensado en comprar un humidificador para la habitación. Y ayer que fuimos a Lero y Merlin para mirar una tabla, los vimos y compramos uno. Y os voy a enseñar. Es este. Mira, tiene forma así como de gota. ¿Veis? Bueno, tiene dos... Este que es más largo y luego uno que es más cortito, que echa al aire así como de otra manera. Y yo anoche solo le puse agua, pero hoy le voy a echar las gotitas de esencia de eucalipto de Naturcos. Porque, bueno, el eucalipto va muy bien para... Bueno, pues para las fosas nasales cuando estamos resfriados y eso. Así que voy a llenarlo y os voy a enseñar cómo funciona. Mirad qué guay. Mirad, he levantado esto de aquí, se saca... Por aquí se llena, se le da la vuelta, se llena de agua y le he echado unas gotitas de esto. Tiene dos boquillas. Tiene esta boquilla y esta larga que la habéis dicho antes, que es la que hemos tenido esta noche. Ahora le voy a poner esta para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Le damos al botón. Y tiene tres intensidades. El rojo es el medio. Mirad, ya va saliendo por ahí el vaporcito. Le damos otra vez y es intensidad media. Va saliendo un poquito más, ya veis. Y si le damos otra vez, es ya súper intenso. Y va saliendo ahí más. ¿Veis? Este no calienta, es simplemente el vapor de aire. Y... Y ahora pues irá saliendo con el aroma del eucalipto. Y se ha tirado toda la noche con el depósito de agua que tenía, que no lo llene del todo. Se ha tirado toda la noche hasta esta mañana. Y la verdad es que hemos dormido súper bien. Lo único es que me ha resultado molesto la luz. Yo es que soy muy maniática con las luces. Y... Estaba como todo el cuarto así como un poco iluminado. Entonces, bueno. Pero bueno, una vez que te duermes... ¿Veis cómo sale por ahí el... Por ahí el vaporcillo? La verdad es que la sensación es muy agradable. Y yo me he despertado algunas veces y tenía la garganta... O sea, normal. No la tenía seca como estos días atrás. Así que me ha gustado mucho. Y Paco también me ha dicho que estaba muy contento con... Como ha dormido esta noche. Así que, oye. Estamos... Estamos contentos con la compra. Ya os digo. Lo podéis encontrar en Leroy Merlin. Y nosotros lo buscamos en Amazon para ver si estaba más barato. Y estaba un poquito más caro en Amazon. En Leroy Merlin costaba 42 euros. Y en Amazon, si no me equivoco... O 49 o 52. No estoy segura. Por si os interesa. Y también va muy bien para los niños que están... Los bebés que están... Refriaditos. Que tienen muchos moquitos. Pues el humedificador con las esencias estas... Les va muy bien para ayudarles a sacar los moquitos. Porque los humedece. Y va muy bien. Se los pone en su habitación. Y... Yo de hecho cuando era pequeña mi madre me lo tenía que poner. Porque yo siempre, siempre, siempre... Desde muy bebé de casi recién nacida estaba muy resfriada siempre. Y me tuvieron que comprar un humedificador. Y es lo que me ayudó muchísimo. Bueno, chicas. Pues quieren. Aquí ya tengo el vídeo de hoy puesto. O sea, público. Que os enseño mi bullet journal de 2018. O sea, os hablo del cuaderno que he seleccionado y demás. Y ya aprovecho y ahí os he metido la edición del mes de febrero. Que he hecho una portadita. Y como he configurado la semana vista. Y son las doce y pico de la mañana. Porque entre que mi hermana me ha llamado. Y hemos estado un ratazo hablando. He estado haciendo la cabecera y demás del vídeo. Y tal. Son las doce y pico. Entonces no sé si ponerme ahora a pintar o no. Porque creo que F.M. Cantero tiene que comer hoy pronto. No obstante, hoy comemos espaguetones. Así que... Es rápido. Relativamente rápido. Así que creo que voy a desalojar algunas cosillas que quedan aquí. Porque todavía quedan un par de maletas creo. Sí. Quedan unas maletas. Ojo, es que aquí tenemos estas cortinas naranjas. Y entras y parece que estamos en un... Puti. Pero veis, ya esto cambia. Pues nada, tenemos aquí que quedan algunas cosillas. Y esto ya lo quiero sacar. Y señoras, ahí tengo... Mirad. Un montón de ropa de Julia. Que la tengo ahí porque quiero arreglar el armario. ¿Veis? Que mi padre me va a hacer aquí como una especie de... De baldas para poner unas cestitas y meter ahí su ropita y demás. Y también quería pintar el armario y demás. Voy a pintar de blanco el armario. Y este testero que es aquí donde va a ir... La... El dibujo. ¿Qué le voy a hacer? Que va en blanco y en gris. Y en los demás testeros va un rosa cuarzo precioso. Bueno, es que así solo veis blanco. Esta es la habitación. ¿Vale? De Julia. Esas cortinas van fuera. Y... ¡Uy! Que ganas tengo ya de poner aquí la cunita vallera ahí. Que tiene como para poner unas lucecitas. ¡Jo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué ganas tengo! Pues nada, señoras. Posponemos la pintura a después de la comida. Porque Femme Cantero tiene que comer a las 12 en punto. Y son ya las... La una menos cuarto, una cosa así. Así que me voy a poner con los espaguetones ya. Hoy voy a ponerle carne picada de ternero. Y tomatito. Y muy bueno todo. Chicas. Mientras cocino estoy viendo aquí a mamá ingeniera. Y me hace gracia... Bueno, no es que me haga gracia. Es que está la pobre diciendo... Bueno, es que está en mi vida ahora de maternidad, tal y cual. Entonces ni salgo, ni puedo ir al parque con su niño pequeño que tiene. Porque se marea y tal. Y la verdad es que... Yo estoy muy contenta con mi embarazo. Yo ya sabéis que estoy súper feliz y tal. Lo único que llevo fatal... Es no poder hacer lo que me da la gana. Porque yo soy una persona siempre muy independiente que lo que he querido hacer lo he hecho con o sin ayuda. Si he tenido ayuda, estupendo. Y si no la he tenido, pues también. O sea, si yo ahora quiero ponerme a pintar... Pues no puedo. Porque no me dejan montarme en la escalera, porque tal, porque cual. Y eso es lo que peor llevo. También es verdad que para la habitación a lo mejor hay que coger algo de más de peso. Y tampoco quiero forzarme. Y entonces eso es como... Esas limitaciones a mí me matan. O sea... Y claro, Paco está ahora mismo trabajando. Tampoco lo puedo molestar con... Bájame esto, llévame esto, muévame esto. Tengo que esperar a que él termine de trabajar. Y entonces eso me molesta. O sea, me limita muchísimo. Y es algo que... Que empieza a llevar un poco más. Y cada vez más. Es porque cada vez estoy más gordi. Y... Y puedo moverme menos. Entonces, pues ese es el problemita que tengo. O sea, que llevo peor en el embarazo. El no poder hacer lo que me da la gana cuando me da la gana. Porque yo desde siempre, pues oye. Que muevo cajas para arriba, para abajo. Y no me hace falta ayuda de nadie. Y ahora sí. Y eso me limita muchísimo. Lo odio. Odio las limitaciones. Pero bueno. Adaptándonos poco a poco. Señoras. ¿Os pasa? Bueno, chicas. Hoy es como contándoos cosas. Y es que, bueno, ya hemos comido. Además, los espaguetones estaban... Buenísimos. Tengo aquí a Romedio. Roncando. Mirad. Ahí está metido. Y Tyrion está ahí también, durmiendo la siesta. Bueno. Y quería comentaros que ayer tenía revisión con el endocrino. Y como ya os dije, pues he cambiado de endocrino. Porque a mí el que me estaba viendo no me gustaba. Y... Y eso. Y entonces cambié de endocrino y me tocó una doctora. Y la verdad es que esta me gustó muchísimo. Porque nada más llegar me hizo hasta una ecografía del tiroides. Me dijo que tenía el tiroides grande. Pero que eso entraba dentro de la normalidad y que no era problemático, ni era un problema, ni era nada malo. Simplemente que, bueno, hay tiroides más pequeños y más grandes y el mío es grande. Y tenía como algunos nodulitos que también entraban dentro de la normalidad. Y que por eso, en el embarazo quizás, se había disparado un poquito la hormona del tiroides. Por esos nodulitos, por el tamaño que tenía y demás. Pero que eso no era nada malo, ni muchísimo menos. Que estaba dentro todo de la normalidad. Que no había que alarmarse, ni muchísimo menos. Y que con la pastilla del tiroides, pues que estaba todo controlado. Además, la analítica había salido súper bien. Y deciros que desde que comenzó el embarazo hasta ahora, solo he cogido 5 kilos. Así que me ha dicho que en cuanto a la dieta, súper bien. Que no hace falta que siga una dieta tan, tan, tan estricta como la que me había mandado. El endocrino anterior, que lo estaba haciendo bien. Que siguiera haciéndolo así. Y nada, que ya nos veríamos a finales del tercer trimestre. Haciéndome coincidir con la analítica. O sea, para que me hiciera una analítica. Haciéndomela coincidir con la analítica del tercer trimestre. Que ya nos veríamos entonces. Que de momento estaba todo bien. Y que no era necesario, pues eso. Hacer analítica mensuales, como me quería hacer el otro, ¿vale? Que a ver, que yo entiendo que si el otro me lo manda porque, no sé, tuviera antecedentes familiares. O yo en algún momento de mi vida hubiese tenido algún problema de diabetes. Cualquier cosa de esa lo habría entendido. Pero es que yo siempre, señoras, he estado sana como una pera. Entonces a mí todo lo que me mandaba este endocrino anterior me resultaba muy exagerado. Y yo sé que estaba bien. O sea, que era muy exagerado. El hombre era muy exagerado. Así que nada, muy contenta con esta nueva endocrina. Que ha llegado a mi vida. Y nada, estupendo. Ya hemos terminado de comer. Son las dos. Las dos y media, ¿no? O las dos más o menos. Así que nada, voy a recoger rápido la mesa. Y la cocina. Y voy a ver si por fin hoy puedo pintar. Por favor, por favor. Porque no quiero dejarlo pasar ya más de este fin de semana. Así que pinto de blanco. Y ya mañana me ayuda mi esposo a empezar a pegar para pintar los dibujitos y demás. Que diréis, ¿qué tendrá bichito en la cabeza? Bueno, unas plantillas que he hecho yo. Unas cosas más monas para pegarla. Pinto encima. Se queda la silueta. Luego le doy yo ahí un toque. Ya lo iré viendo, señora. A ver qué os parece. Bueno, chicas. Que estoy aquí ya quitando la última caja del cuarto que he quedado aquí en el cuarto de Julia. Y han salido los... Que me quedaban algunos regalitos de nuestra boda. Estos detallitos que se dan a los invitados. Y quería enseñaroslos porque, no sé, me hacía mucha ilusión. Mirad. Y además es que los hicimos entre mi madre y yo. A los chicos les dimos esta bolsita que era una bolsita que hicimos de fieltro con la etiquetita que la diseñé yo también. Mirad, os la voy a enseñar mejor. ¿Veis? ¿Veis? Para las chicas hice esto que también es de fieltro con la misma etiquetita y todo lo hicimos nosotros. Y era como una pequeña bolsita y dentro había unos pendientitos que también le regalé a las chicas de unas perlitas. Este fue el detallito que dimos en la boda para las chicas y para los chicos. Yo quería dar algo práctico y otras cosas es que no me parecían prácticas. Así que nada, pues eso vi que me gustó y eso es lo que regalamos. Y nada, ya tengo aquí al gordo. ¿Verdad? Peludo. Muy peludo. Muy peludo. Y ahora sí que sí empezamos a pintar, señoras. Por fin. Bueno, chicas, creo que por hoy misión cumplida. He pintado dentro del armario. He puesto la cinta de carrocero en los bordes. Y he pintado y tengo ya el armario por dentro pintado. Me he traído los peludos porque están siempre conmigo. Entonces le he traído su camite y se la he puesto ahí al solecito. Están aquí ellos durmiendo, ¿verdad? Ahí están durmiendo los niños. Eso, Camita. Le va a gustar dormir aquí con Julia cuando esté Julia con nosotros. Sí, mi vida. Le va a gustar. Uy. Le va a gustar dormir con la niña. Sí, mi vida. Claro que sí. Aquí se está muy bien, ¿verdad? Uy, qué sueño, perrón. Pero me da. Ay, Daddy. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito a tu mamá. El gole. El otro besito a tu mamá. Y mi vida. Dame tu un besito. Dame tu un besito. Dame otro besito. Dame otro besito. Dame otro besito. Dame otro besito. ¿Me das otro beso? Sí, mi vida. Uy, cuánto beso, mi amor. ¿El gordo? ¿Está dormido? No, 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 no. ¿Qué le queréis? que lo que hará porque le da un beso 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 porque ci Dogma y su madre la dic sogna yo lo voy a yo lo pego lo pego la madre lo pego porque no quiere y su mamá Ay, ay, ay Ay, qué tontura, perro Qué quiere Bueno, pues he puesto un poco de cinta de carrocero Por las Por los tapajuntas Se llaman tapajuntas, ¿no? Vaya pelos, vaya pelos Y me he quedado ya sin cinta de carrocero Así que Lo dejo por hoy Porque ya Feme Cantero ha terminado de trabajar Y queríamos ir a mover de Cora Uy, Dios mío Así que nada Me voy a arreglar un poco Me voy a peinar básicamente mejor Me voy a cambiar de ropa Y nos vamos Bueno, chicas, que hemos salido A ver de Cora A ver unos pececillos para limpiar la pecera Y se me ha olvidado la cámara Así que nada Es vamos a... Bueno, es... ¿Cómo ha dicho que se llama el pescadito? O sea, el nombre que le hemos puesto no Nosotros no El... Ay, no me acuerdo ahora mismo Me acuerdo del plecosomus El plecosomus Pero no me acuerdo del... Cric... Cricostoma o algo así No, no, no Ahora lo miro No me acuerdo, la verdad Bueno, hemos comprado un pez que limpia la pecera Y dos caracoles Cebra Que nos han dicho que también va bien Y... Eh... El pececillo Mira, se lo voy a enseñar Es que la pecera La pecera, mirad como está No conseguimos que se dé cristalina Señoras Mira, ese es el pescado Que está nerviosito por salir Y se llama Eh... Mister Proper Porque es un chico que limpia Y luego los dos caracolitos se llaman Juancho y Pancho Así que... Nada Pero mirad como está el agua No conseguimos ponerla Meterla en luz Pero oye, los peces no se nos mueren No, no, no De niveles De verdad que lo miramos Todos los días prácticamente se le pasa un test Eh... Hemos comprado un filtro con mucha más potencia Que mueve 350 litros a la hora Es que tiene dos filtros Dos filtros ahora mismo Tiene un aireador Yo te digo Y las plantas no hay más que verlas Las plantas se van a terminar comiendo el acuario Y vamos a tener que empezar a podarlas Las plantas hay que podarlas Porque es que están súper largas Y creciendo y creciendo O sea, que es que no sabemos qué pasará Y mirad Este es el filtro nuevo que le hemos puesto Que es un filtro De cascada Y están los dos funcionando, ¿vale? Pues nada, no hay manera Mirad como está Y huele a charca Bueno chicas Pues nada Que ya hemos cenado Estamos viendo una peli De Netflix Se llama Escobar Paraíso perdido Y nada Que vamos a acabar el viernes Aquí Y nada Que os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Hasta mañana Adiós.